Amigos de Mujer a Mujer, hoy me encuentro en Aqua Center con Claudia H2O Estamos listas para trabajar una rutina de abdomen porque queremos tener ese abdomen de envidia. ¿Qué tal Claudia? Hola, ¿cómo estás Ale? Qué alegre que estén aquí de nuevo. Miren, hoy vamos a usar estos cinturones para que floten. En cualquier tienda de El Salvador lo pueden encontrar y vamos a hacer al final unos abdominales que son parados. Entonces, para que tengan dos opciones de elegir, vamos a elegir solamente hacer cuatro ejercicios para que usted los haga bien. Trate de hacerlo por lo menos unas cuatro veces por semana y adivinen cuánto van a hacer. Bueno, me lo van a hacer por minuto. Y yo creo que cuando hablamos de abdomen es uno de los músculos que más nos cuesta trabajar. Son músculos grandes, son músculos posturales, entonces tienen más resistencia, cuesta más tocarlo. Entonces, es bien importante y tiene mucho que ver con la dieta. Lamento decirle que todos los rollitos que tenemos aquí, casi que un 70% comida. Y además hay que fortalecerlo. A mí me gusta fortalecerlo, aparte por el tema estético, que mantienen la columna recta. Y mucha gente tiene problemas de columna, entonces tienes que mantener tu columna alineada y así no sientes dolor. Entonces, una buena forma es trabajar los abdominales, la parte frontal, la parte lateral y también trabajar la parte de la espalda posterior. Entonces, con los ejercicios que vamos a hacer ahora, como el agua es 360 grados de resistencia, trabajamos un cinturón muscular que rodea a la parte baja de la espalda y la zona media. Y cuando hablamos de abdomen, quiere decir mucha respiración para tener un mejor trabajo. ¿Cuál sería la respiración ideal? Mira, normalmente tienes que exhalar cuando haces el esfuerzo. En el agua es diferente, yo siempre lo voy repitiendo cuando estoy en cámara en qué momento, pero si estás en el mayor esfuerzo del abdominal es donde tú tienes que exhalar para botar esa presión que hay interna. Y tomar el aire cuando es la parte más fácil. Si nosotros lo hiciéramos como en tierra, que es el que hago la típica flexión frontal de tronco, boto el aire cuando subo y tomo cuando bajo. Si lo hago al revés, ¿qué es lo que pasa? Que si boto arriba, mis vísceras empujan mi abdomen y mi abdomen no está contraído. Al estar contraído, al expulsar el aire, estoy contrayendo mi abdomen y mantengo también las vísceras en su lugar. Si no te sale panza, todo lo contrario. Así que la respiración en los abdominales es súper importante. Y la ventaja que esto lo podemos hacer en cualquier piscina en donde nosotros nos encontremos, tiene que ser así durante toda la semana. Los implementos son muy fáciles de localizar, los podemos encontrar en cualquier lugar. Y también si queremos la asesoría adecuada, ¿a dónde podemos venir? Obviamente aquí a Aquacenter. ¿Los horarios? Los horarios, mira, tenemos en la mañana a las 7 y cuarto de la mañana y a las 11 de la mañana, a las 12, 45 de la mediodía, a las 6 y cuarto de la noche. Así que excusa no hay. Ya hay buenas promociones, así que aproveche y vean en el Facebook de Aquacenter que salen todas las promociones. La pregunta es, ¿estamos listos? Eso, iniciamos nuestra rutina de abdomen. ¡Gracias! 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 Y ya con mi compañera de rutina, Tati, terminamos. De verdad que una rutina bastante fuerte de abdomen se siente al día siguiente, creo que nos vamos a estar muriendo. Tati, gracias. No, con gusto, la próxima vez, siempre estoy dispuesta. Así es, para tener ese abdomen de revista que todas queremos y por supuesto nuestra instructora Claudia H2O, que toda la información va a aparecer ahí para que ustedes se puedan contactar con ella. Claudia, gracias. No, gracias a ustedes y recuerde, lo único que no les dije cuánto tiempo, tienen dos opciones, hacer tres minutos seguidos cada ejercicio o hacer 50 de cada repetición tres veces. Entonces estarían haciendo cuatro movimientos, casi 200 abdominales. Entonces usted elija cuál le gusta más. Así que elija cuál le gusta más y a trabajar y a entrenar. Seguimos con más de Mujer a Mujer.